Si pudiera cambiar algo de Dragon Ball, ¿qué sería? Buena pregunta, colega. Y aunque a mí Dragon Ball me encanta, es de mis series favoritas, hay muchas cosas que me gustaría que fueran de otra manera. Y no me va a caber todo en un TikTok, pero bueno, mencionaré algunas. Me gustaría que Goku fuera un personaje más maduro como lo era en Dragon Ball Z. O sea, una persona inocente, pero madura. No como en Dragon Ball Super, que lo han hecho un retrasado mental y que a cada capítulo se vuelve más mongólico. También me gustaría que otros personajes tuvieran más protagonismo, porque al final la historia siempre se centra en Goku y Vegeta. Y sobre todo, Goku. Y aunque en el Torneo del Poder vimos cómo otros personajes secundarios volvían a tener algo de protagonismo, me refiero a que realmente hagan cosas importantes. Y por supuesto que de todos ellos, Gohan fuera uno de los que más importancia tuvieran. Por algo es mi favorito. Y también me gustaría de que volviera a ser un poco más adulto, más sangriento, más violento.